Pero mami, pero no te salga bien Pero mami, besitos de la tele ahora Es de la tele ahora Es de la tele ahora ¡Besito, besito! ¡Ay, Leticia! ¡Leticia! 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 ¡Tonos! ¡Leticia! ¡Ay! ¡Leticia! ¡Ay! ¡A cantar tu atención! ¡Leticia! ¡Besito! Eh... Yo... ¿De qué te digo, Sandy? ¿Cómo pasan las cosas, Luis José? Un león se tragó un jabón y ahora espuma ¡Ahora se la servía! ¡Ahora se la servía! ¡Sí, besito! ¡Besito! Vamos a hacer ya para finalizar Tú vas a decir como si... ¡Primer acto! ¡Segundo acto! ¿Entonces qué digo? ¡Primer acto! ¡Primer acto! Es un tipo negativo Tipo ogro Entonces viene... ¡Primera! ¡Aparece el tipo mexicano! ¡El tipo mexicano! ¡Que se le queman la casa y llegan los bomberos! ¡Llegan los bomberos y todo! Y viene a apagar... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Es mi incendio! ¡No es tu incendio! ¡Es mi pedo! ¡No es tu pedo! ¡Ya! ¡Y se fue! Ahora... Segundo acto... ¡Baja el tipo! ¡Baja el tipo a la calle! ¡Y aparece un ladrón! ¡Y viene a atacar! ¡Y llega la policía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es mi atraco! ¡No es tu atraco! ¡Es mi pedo! ¡No es tu pedo! ¡No! Entonces viene... ¿Quién? ¿Cuál canción viene? ¡Tercera! ¡No, no! ¡Es mi chiste! ¡No es tu chiste! ¡Es mi pedo!